Hola amigos y amigas, soy el biólogo Leonardo López y el día de hoy les quiero compartir una presentación que preparé con mucho cariño para quienes han sido mis estudiantes a lo largo de estos años en los que hemos estado trabajando para apoyarlos en que pasen sus exámenes de admisión. En realidad esta es una presentación, al día de hoy no les voy a compartir información sino más bien actitudes correctas para hacer tu preparación para pasar tu examen de admisión basadas en lo que se llaman las leyes universales del éxito, algo que he estado trabajando muchísimo tiempo con mi equipo y que estamos aprendiendo a aplicar. De hecho, toda esta presentación trata principalmente de aprender a diferenciar entre las cosas que nos dicen tradicionalmente en la escuela que hagamos y las cosas que realmente significan aprender las cosas para utilizarlas en la vida. Entonces, aunque el título que elegí para esta presentación es memorizar o aprender, el título con el que va a estar apareciendo en las redes sociales va a ser como el examen no es lo importante. Entonces, vamos allá, primera diapositiva y empezamos a charlar acerca de esto, las formas en las que tú puedes hacer todo lo que te propongas, la forma en la que vas a cumplir tus sueños. Lo primero que necesitas darte cuenta, aprender y empezar a utilizar es que todo, absolutamente todo lo que pone su atención es lo que crece. Y cuando tú empiezas a poner energía, cuando empiezas a utilizar tu mente para pensar en algo, empiezas a trabajar en todas las formas en las que lo vas a resolver. Entonces, es muy importante que te des cuenta que la forma en que lo pones en tu atención, eso es lo que logra que hagas las cosas que deseas. Por ejemplo, supongamos que quieres lograr pasar tu examen de admisión a la universidad de tu preferencia, ¿vale? Muy bien, la mayoría de nosotros se pone nervioso, empieza a preguntarse qué va a pasar si reprueba, empieza a decir, y ahí está el primer error. En lugar de concentrarte en las cosas que realmente te van a ayudar a lograr lo que deseas, entrar a estudiar la carrera que tú quieres, empiezas a poner tu atención en qué es lo que va a pasar si no lo logras. Entonces, esa ligera diferencia cambia todo el resultado, porque tu mente, en lugar de estar buscando soluciones para que funcione como tú deseas, está buscando opciones para qué es lo que ocurre cuando no lo deseas. Y eso cambia todo. En lo que pones tu atención, crece. Es bien diferente si eres de las personas que están atentas a la pantalla, leyendo, escuchando, anotando, poniendo atención, poniendo todo tu cuerpo, toda tu intención en ello, o si eres de las personas que están hasta atrás diciendo, oh, bueno, ya vine a la clase. ¿Te das cuenta de la diferencia? En lo que pones tu atención, crece. Si estuvieras en un aula, lo primero que te recomendaría es siéntate hasta el frente. Hasta el frente es uno de los lugares en donde es más difícil dormirse, perder la atención y dejar de escuchar al maestro. Entonces, en el momento en el que tú te pones al frente de tus clases, empiezas a poner atención por fuerza. Siempre es el que está más adelante. Es como lo dicen en los memes. Siéntate hasta adelante para que seas el primero en recibir todo en tu clase. Siguiente opción. Y lo pongo así. El que no apunta, no dispara. A lo que me refiero, antes ponía una imagen de un cazador sosteniendo un rifle y apuntándole a un animal. Después me di cuenta, no, oye, eso no es la cosa que quiero transmitir. Entonces, le cambié. El que no apunta, no dispara. Les puse un camarógrafo de la naturaleza. Un fotógrafo de naturaleza. Las mejores fotografías bellas se logran disparando al obturador una y otra y otra vez. Y es que en el transcurso de crear las mejores imágenes, tienes que aprender cómo funciona tu cámara. Cuál es la velocidad a la que tienes que ponerla. Cómo debe ser la exposición de la luz. ¿Qué tan rápido debe cerrar o abrirse el obturador? Tienes que aprender detalles de lo que estás haciendo. Y para ello, la mejor fórmula es la repetición. Mientras más lo repitas, mejor conoces lo que estás haciendo. Y las mejores fotografías no las obtiene el principiante. Las obtiene la persona que ha soltado cientos y a veces hasta miles de disparos para obtener su mejor captura. Ahora, ¿cómo se aplica esto al aula, a tu aprendizaje? Lo que puedes hacer es que en cada momento en que estés estudiando, en lugar de que tú te enfoques en observar solamente lo que dice tu maestro o la persona que te está enseñando, tú tienes que estar anotando todo el tiempo. Anotar te obliga a que escuches las cosas tres veces. La primera es que tienes que estar poniendo atención a la persona que habla. De forma que mientras estás oyendo, tu cerebro está rápidamente filtrando cuál es el mensaje importante. Y ese es el que terminas anotando. Segundo, cuando vas anotando, tienes que leer lo que anotas. Estás viendo dos veces el mensaje y eso te fortalece. Y tercero, tienes que decidir qué ideas quedan y qué ideas no quedan en tus apuntes. De manera que la diferencia entre nada más estar escuchando la clase y estar anotando todo el tiempo es que obligas a tu mente a trabajar tres veces al mismo tiempo. Por supuesto, puedes ser cansado al principio, pero en cuanto agarres la práctica y te vuelvas un experto en ello, vas a aprender mucho más rápido, vas a separar la paja del trigo y vas a llevarte puros conocimientos que realmente te sirven para algo. Entonces, mi propuesta ahorita para ti es que en cada sesión que tengas, en cada clase, en cada interacción con las personas de las que te interesa aprender algo para tu vida, hagas notas. Ahora, una cosa que es bien importante es esta. Tienes que darte cuenta. Toda la información ligada a emociones se queda. Ya sea si sea una emoción muy feliz, muy alegre, de amor, de plenitud, de gratitud, o también si es algo desagradable, feo y horrible. No sé si te has dado cuenta. Normalmente te acuerdas del maestro o la maestra a la que más amas y del que más odias. Pero a los tibios nadie los recuerda. ¿A qué me refiero? Tienes que ligarte a una de las dos emociones poderosas que existen para aprender cosas. Y esto es, o te apegas al poder del amor o te vas por el lado del miedo. Y te lo garantizo desde ahorita. El poder del amor es mucho más divertido. Cuando tú te estás divirtiendo haciendo lo que haces, vives en plenitud. Estás en plena gracia, lleno de gratitud, de energía, las endorfinas que son las sustancias, los neurotransmisores que te hacen sentir contento, feliz y pleno. Están funcionando en tu cuerpo. De alguna manera, la información llega directamente hasta tu subconsciente. Y entonces, aprendes más rápido. Y no solo eso, reaccionas mejor. Y no solo eso. Sino que además, puedes aplicar lo que aprendes a muchos campos. Dicho de otra manera, el que no se está divirtiendo es que algo está haciendo mal. Entonces, definitivamente, si todavía no le agarras el gusto a tu materia, a tu asignatura, a la actividad que estás realizando, tienes que cambiar de ánimo. Tienes que encontrar qué es lo que sí te gusta y agarrarte de ahí para que a partir de eso, empieces a encontrar más motivos de felicidad, amor, plenitud y gratitud dentro de cada cosa que estás haciendo. Y aquí te va lo más importante para todo tipo de conocimiento. Nada, absolutamente nada en el mundo sustituye la lectura. Puedes tener al mejor maestro del mundo. Puedes tener a un excelente orador. Puedes tener una gran cantidad de información. Pero si no lees tú, si no eres tú quien está yendo detrás de la información a buscarla, no la vas a obtener nunca. Y es que tienes que darte cuenta. Cuando tú lees, a diferencia de cuando estás en una clase, cuando estás en una clase, pues puedes estar presente, viendo, a lo mejor viendo para otro lado, ya nada más que el único sentido que está atendiendo es el oído. No siempre estás ahí. En cambio, para poder leer un libro impreso, tú tienes que sentarte enfrente de él. Y tu atención, tu vista, tu oído, tu mente, deben concentrarse en lo que lees. ¿Te acuerdas lo que dije primero? En donde pones tu atención, crece. Y a esto me refiero, nada sustituye a la lectura. Porque la lectura es un acto completo de inmersión. En donde tú, la persona que está leyendo el libro, está haciendo el mecanismo de transmisión de información y conocimiento más potente del mundo. Estás leyendo las palabras del autor que a él le costaron años aprender y años en poner de forma que sea entendible para otras personas. Estás ahorrándote entre 5 y 25 años de trabajo en los que tú puedes reducir tu curva de aprendizaje. Puedes tardarte menos y aprender mucho más. Solo que sabes que absolutamente nadie en el mundo puede leer por ti. Entonces, de lo que sea que quieras aprender, tienes que ser un ávido lector. Y me interesa que sepas esto, que esta parte la tengas bien clara. Así que, aunque es medio repetitiva con lo que ya había dicho antes, tienes que darte cuenta que aquí está el centro de todo. Cada idea que tienes asociada a una emoción, crea una vía neuronal duradera. Tienes que imaginarte tu cerebro como si fuera una gelatina a la que puedes dejarle caer un chorrito de agua. Y sobre ese chorrito de agua, otro chorrito de agua y otro chorrito de agua. No sé si te das cuenta, pero con el tiempo se irá formando un surco. ¿Sí? Conforme más repitas esa idea, ese paso de la información a través de la vía exacta, esa idea se refuerza en ti. Entonces, no solamente necesitamos la emoción que nos mantenga plenos, llenos de gracia, felices, en gratitud, sino que además necesitamos repetir esa emoción muchas veces. Las cosas que se repiten te permiten entenderlas desde diferentes aspectos, te permiten darte cuenta de cosas que no te habías dado cuenta la primera vez que las escuchaste. ¿Sí? Entonces, algo que tienes que hacer es no solamente estar contento durante el periodo en el que estás aprendiendo, sino que además tienes que repetir esa experiencia una y otra vez las que sean necesarias. Porque, ¿qué es lo que queremos? En realidad, por ejemplo, a mí me gustaría que lo pienses. Vas a pasar de un periodo en el que tú solamente estás lleno de dudas, no sabes nada, quieres algo pero no estás seguro si lo vas a lograr, a un mundo en donde de lo que se trata no es que memorices cosas, sino de que aprendas a pensarlas, aprendas a usar esos caminos neuronales, esas formas de pensar de tu cerebro, para lograr todo lo que te propones. Así que, ¿qué es lo que queremos? Si ahorita tu sueño es entrar a la mejor carrera, ese es apenas el primer paso. Cuando aprendas a pensar, a poner los engranes en movimiento, entonces lo que sigue es utilizar tus propias ideas para llegar más allá en todo lo que deseas. Vamos dando esos pasos. ¿Qué es lo que me gustaría que sepas? A mí me gustaría que sepas que todas y cada una de las personas aprendemos de forma diferente. Básicamente, yo veo dos formas de aprender. Estoy seguro que has escuchado a personas que te dicen que tienes que utilizar, por ejemplo, tu tiempo, tu energía, tu atención, para aprender acerca de matemáticas. Y le meten mucho esfuerzo a matemáticas. Y piensan en matemáticas, y hacen ejercicios de matemáticas, y estudian de matemáticas, y repiten matemáticas. Cada vez que lo hacen, están resoforzando ese camino neuronal. Por supuesto, cuando se trata de aprender otros conocimientos, digamos, biología, química, historia, bueno, tú sabes, español, ¿no? Todas las materias, si tú estás gastando energía en memorizar la información de cada uno de ellas, estás desperdiciando todo tu tiempo, toda tu atención, y toda tu energía. Y yo sé que lo has hecho, porque la mayoría de los maestros tratan de hacerlo así. Se enfocan en la evaluación, en lugar de enfocarse en lo que realmente importa, en encontrar propósito y significado para lo que estamos aprendiendo. Propósito significa para qué lo estoy aprendiendo. Y significado tiene que ver con cómo lo voy a utilizar en la vida. Así que hay otras formas de aprender. Por ejemplo, cuando se trata de algo así, tienes una serie de conocimientos. Tú sabes que, por ejemplo, la química te ayuda a entender un poco de la biología, y la biología solamente tiene sentido cuando la ves desde la perspectiva histórica en la que nos dice, ahorita nos estamos dando cuenta que estamos acabando con la biodiversidad y necesitamos salvarla, ¿vale? Son ideas conjuntas. Esta es una forma distinta de pensar. Esta es una forma que tiene que ver con la narración, con los cuentos, con las historias. Cuando tú haces una historia que te conecta un conocimiento con otro, cada que piensas en uno de esos conocimientos, química, biología, historia, estos se refuerzan mutuamente. Pero no es solamente eso. Imagínate que llega un nuevo conocimiento, algo nuevo que tienes que aprender. Cómo embonarías las matemáticas con esa química, con esa biología y con esa historia. Entonces, todo aquí empieza a adquirir sentido. Es decir, sabes que te sirve para algo a ti. Y eso es lo que podemos utilizar como tecnología del aprendizaje. Deja de intentar aprenderte números, factores, fórmulas, datos, como te lo han dicho los maestros una y otra vez en la educación tradicional. Tienes que empezar en aprender para qué voy a utilizar esto. Porque el día que te des cuenta que esto sirve para desarrollar tu forma de conocimiento, te vas a dar cuenta que las piezas se juntan unas con otras y que en el momento en el que aparece una pieza nueva, tú tienes forma de saber exactamente dónde va. E incluso si hay una información que no sabes, puedes completarla a partir de lo que sí conoces. Y sabes que el esfuerzo que requieres, el tiempo que le dedicas, la atención y la energía son considerablemente menos. Así que tienes que pensarlo seriamente. ¿Quieres estar gastando toda tu energía en mantener dentro de tu memoria un montón de datos que no sabes para qué te van a servir? ¿O quieres hacer un cuento que te ayude a decirte por qué lo que estás aprendiendo va a servirte toda la vida? Y sabes que, desgraciadamente, eso no es algo que alguien pueda hacer por ti. Es una decisión personal que debes de tomar. Así que, vamos allá. ¿Cuál es la forma en la que lo vas a aplicar? Básicamente hay dos tipos de personas. Ya te dije cómo aprenden, pero hay dos tipos de personas que cuando se ven frente a un problema, digamos que estás armando un rompecabezas, ¿por dónde empiezas a armar un rompecabezas? Normalmente lo pregunto en el aula y todos me contestan, pues por las orillas. ¿Y por qué por las orillas? Bueno, pues porque tienen un lado plano y es más fácil saber dónde van. ¡Excelente! Estás utilizando información que ya sabías, que no es necesariamente la que está en la imagen de las piezas del rompecabezas, pero que tienes idea de dónde van a ir colocadas. Y conforme vas llenando las piezas de tu rompecabezas, de repente te das cuenta de que hay un tipo de persona número uno que dice, pero ¡ay, qué difícil! Nunca voy a saber cuáles son esas cuatro piezas. Pero también está la persona número dos, la que ya conoce la figura general, ya sabe de qué se trata la imagen en la que estamos viendo, en donde existe una fiesta, hay tres personajes, hay un pastel, están en cierto tipo de espacio. Y el tipo de persona dos, en lugar de preocuparse por reconocer las piezas, se da cuenta que lo que importa es el contexto en el que aprendes. Esa persona dos dice, a ver, las cuatro piezas que me faltan son el marco en la repisa, la sonrisa de Minnie, la base del pastel y el botoncito de Mickey. ¿Te das cuenta a lo que me refiero? Se trata de utilizar tu razonamiento y no nada más la habilidad de acordarte o reconocer piezas. Así que, cada que yo doy una clase, cada que yo estoy impulsando a las personas a que aprendan a utilizar la forma en la que conocen, les digo que dejen completamente la idea de que van a memorizar datos. Memorizar datos no sirve para nada. Se acaba, se olvida. En cuanto le dejas de meter energía para mantener viva esa vía neuronal, esa vía neuronal desaparece. En cambio, cuando piensas en la forma de obtener información como un entrenamiento, y es un entrenamiento para la vida, esa forma de obtener información se refuerza a sí misma una y otra y otra vez. Así que, yo te lo recomiendo, deja de memorizar. Empieza a entrenarte para cuando vayas a trabajar como un profesional en eso que a ti te interesa. Se trata de dejar de tratar de guardar información. Tú no eres una computadora, tú no eres una biblioteca, tú no eres una base de datos. Tú eres una persona que sabe utilizar su experiencia, lo que ha vivido, para conectarlo con las cosas que quiere vivir en el mundo. Entonces, se trata de que tú utilices todo lo que te enseñan en la escuela, la matemática, la química, la física, la biología, la historia, la literatura, absolutamente toda la información que te acercan, pero no como información, sino encuentres la forma de saber en qué se relacionan una con la otra. Y si no lo encuentras, la forma más fácil es que platiques con personas que ya la relacionan. Es por eso que tratamos siempre de contactarte con personas que le meten paseo que hacen y que tienen alguna utilidad. Y ahora, lo que te digo no es nada nuevo. Encontré este articulito de 2015, en donde la Universidad Autónoma de Dito Juárez hace un experimento y básicamente se ponen a hacerle un examen a los niños que están en los últimos años de bachillerato, de conocimientos, para ver cómo están en términos de poder pasar su examen de ingreso a nivel superior. ¿Y sabes qué? A partir de esa información, les dan cursos de capacitación, cursos de actualización en las materias en las que van a tener, van a ser evaluados. Por ejemplo, matemáticas, habilidad matemática, español, habilidad verbal. ¿Y sabes qué fue lo que encontraron? El hilo negro, lo mismo que ya sabíamos todos. Cuando tú pones tu atención, cuando tú pones tu tiempo y cuando tú pones tu energía en hacer algo, mejoras. Y la gran diferencia es que estos investigadores que te estoy poniendo en la pantalla lo hicieron con datos. Fueron y midieron cuánto sabían los estudiantes de bachillerato antes y después de sus cursos. Entonces, no está mal estudiar cursos, pero tienes que hacerlo de forma inteligente. De información entre sí. Porque si algo quiero que tú te des cuenta justamente ahora, es que... Oh, no me deja regresar. Es que vamos a pasar tiempo en donde todos queremos el mismo resultado. Todos queremos pasar nuestro examen de admisión. Todos queremos tener el cuerpo físico más lindo del mundo. Todos queremos lograr esos ingresos que se nos hacen interesantes. Todos queremos conquistar a esa chica o ese chico que nos llama la atención. Todos queremos cosas en la vida. Todos queremos ese éxito. Sin embargo, no todos entendemos el proceso. Resulta que la parte más importante del proceso de aprendizaje es fracasar. Lograr el éxito es como una especie de péndulo. Y un péndulo se va para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro. En la escuela, cada que contestas mal, tus compañeros se burlan, el maestro te evidencia y hacen cosas que te hacen sentir que equivocarse está mal. Y el problema es que si lo estás haciendo así, no estás aprendiendo. Una persona que se educa de esta manera simplemente está perdiendo la oportunidad de aprender. he dicho con mis palabras varias veces. Tienes que entender que el error es la colegiatura del éxito. La colegiatura es lo que pagas por aprender. Y que si las cosas te salen bien a la primera, entonces significa que en realidad no estás aprendiendo nada. Así que no te pongas demasiado triste, pero tampoco te pongas demasiado feliz por lo que logras. aprende que de tus errores de buscar entre uno y otro es que tienes todos los resultados que realmente deseas. Pero bueno, si digo todas estas cosas no es para tratar de convencer a nadie, es para que las personas que piensan como yo allá afuera sepan que no estamos solos. Me despido y muchísimas gracias. Hasta la vista.